¡Frente a las instalaciones de Afinia, Valledupar protestó por las altas tarifas en el servicio de energía! Así es, estamos cansados de Afinia, esta empresa está acabando con la tranquilidad de los vallenatos, por eso nos unimos a esta protesta, porque ya el pueblo no sabe si pagar los servicios públicos, sin tener que pagar la comida, sin mandar a sus niños al colegio, sin mandarlos a la universidad, ya la gente no tiene tranquilidad. Esto está afectando la tranquilidad, la mentalidad de todos los vallenatos, así que venimos a apoyar, ya es hora de que Afinia revise qué es lo que están haciendo sus operarios, porque la verdad no están ni siquiera tomando las medidas, nos damos cuenta de que le cobran a las personas por locales comerciales desocupados, por las casas, estratos 1, 2 y 3, hasta de 6, porque aquí no hay distingo, a todo el mundo le están quitando la tranquilidad con esos recibos tan costosos y que obligan a pagar a la gente, porque siempre le dicen primero pague y después revisamos el problema. Así no podemos seguir y hoy estamos sentando este precedente en frente de las instalaciones de Afinia. Bueno, sí, porque el pueblo vallenato está cansado de las tarifas altísimas que ha puesto Afinia, que no se debería llamar Afinia, sino Afixia, porque la verdad nos tienen bien ahorcados a todos los usuarios, porque realmente no corresponde con el consumo con lo que está cobrando el kilovatio altísimo, el más alto casi de Latinoamérica. Entonces, de eso tenemos que sentar nuestra voz de protesta contra una empresa que no hace sino lucrarse y la verdad es que el servicio es muy deficiente. ¿Normalmente cuánto le estaba llegando a usted la tarifa y ahora empezando solamente el 2024, en cuánto le está llegando? Mira, yo vivo solamente con mi hijo. Prendo el aire media hora, media hora él, media hora yo. Y soy honesta. Y estamos pagando 420 mil pesos de luz. No es justo eso, no es justo. Yo vivo en el sector de Villalba. Entonces, sí, puede ser estrato 4, pero realmente eso no corresponde a lo que nosotros estamos gastando. Nos privamos a veces de prender un horno porque realmente no se puede. No se puede hacer, no se puede en la cocina prender muchos electrodomésticos. Tenemos luz, LED, la que es económica. Tenemos muchas cosas. Hemos echado mano del ahorro y nada, las tarifas no bajan. ¿La más ahorra, la más caro llega? Más caro nos llega. Entonces, uno se va de vacaciones. Yo me fui en diciembre de vacaciones y de nada sirvió. 419 mil pesos acabo de pagar. ¿Y el mes anterior, el mes de diciembre, en cuánto le llegó? 439. O sea, nada, nada, no baja, no baja la tarifa. Entonces, realmente eso es preocupante. Y nosotros decimos, ¿por qué Bogotá, que tiene alto consumo de agua, tiene el recibo de agua cada dos meses? ¿Por qué a nosotros no se nos puede también poner una tarifa un poco más cada dos meses también? ¿Por qué no? No es por culpa de Petro, porque yo sé que Petro ha intentado bajar esto, ha intentado arreglarlo, pero no se ha podido porque el Consejo de Estado lo tiene maniatado. Entonces, ya lo sabemos. El Consejo de Estado lo tiene maniatado. Se cumple un plazo este año. Es la esperanza que tenemos de que el presidente Petro nos ayude. Los representantes, senadores, congresistas, ¿dónde están? Huyéndole al pueblo después que regalaron todo esto. Ellos son los responsables. Apecuello es el dueño de Endupari, es el dueño de todo, de la cancha del 12, de todo el Apecuello. ¿Dónde está? Pues necesitamos que se haga presente la gobernadora, la muñequita de Cielo Géneco, que participe aquí también en esto. En Cartagena se dio un foro sobre alcalde y gobernador y ellos no fueron. No se presentaron en nada. Entonces, ¿qué tenemos representantes? A nadie. Bueno, precisamente estoy protestando hoy porque el recibo de la casa nos ha llegado un aumento del 400%. Y eso es algo injusto. Y son recibos impagables. Y como ya lo han dicho muchos oyentes, hay que dejar de comer para pagar estas sinvergüenzuras, para pagar a los ladrones del estirrobo. Ya, entonces aquí estamos haciendo presencia. Necesito que venga la ministra de Energía, el alcalde, el gobernador, que se haga presente, porque realmente estamos ya asfixiados con estos recibos tan caros. Empresa centralista, paisa de los cachacos, que son los que la creen, porque es que esto es la creen la que nos aumenta a todos, cada vez que le da la gana. Y con el fenómeno del niño, otra vez nos van a aumentar. Fuera Finia de acá de Valludupar, no queremos a Finia. No, fuera Finia. Del Caribe colombiano, desde Montería hasta Ribacha. Fuera Finia. Y sociedad vallenata, no me vaya a dejar solo, porque esta huelga de hambre aquí es indefinida. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques